A ver, el retorno. Buenos días, señores jueces. Buenos días. Buenos días, querido Ollanta, señores abogados, señores fiscales. En primer lugar, agradecer las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido y que nos reconforta mucho. Señores jueces, desde el inicio de esta investigación he concurrido a todas las citaciones formuladas por el fiscal y el juez. Conducta procesal que he mantenido en otras investigaciones en el Ministerio Público y también en otras instancias con el Congreso de la República. He acreditado también el cumplimiento de todas las reglas de conducta impuestas en la comparecencia restringida como el pago de la pausión y el... La única vez que viajé después de terminado el mandato de mi esposo fue para asumir... La única vez que viajé después de terminado el mandato de mi esposo fue para asumir una dirección en la FAO que representaba una oportunidad laboral para mí y también una forma de contribuir con mi familia. Aún cuando no tenía ninguna restricción para viajar, mantuve informados tanto al fiscal y al juez. La presión mediática y política decían que no iba a volver, que me iba a jugar y nada más alejado de la verdad. Cuando el juez me requirió regresar al décimo día, yo regresé al sexto día. Nadie que quiera huir del país estando en el extranjero vuelve y yo regresé. Rechazo también que la FAO me haya dado un puesto de favor. He sido embajadora especial del CAFAO por dos años consecutivos promoviendo latinos y los granos andinos a nivel internacional. Para asumir este puesto de dirección, tuve que pasar una evaluación, un proceso de selección interna dentro de la FAO, pero también externa. Un proceso de evaluación que los organismos de las Naciones Unidas contratan fuera de la FAO para los puestos de alta dirección. Adicionalmente, un diploma de seguridad en el terreno que pide las Naciones Unidas. En ninguno de los pasos de este proceso de selección participó el secretario general de la FAO, el señor Graciano, quien es por cierto reelecto en su segundo mandato por amplia mayoría por los países miembros de las Naciones Unidas. Yo renuncié a la FAO porque no pude cumplir con este encargo por las diversas investigaciones que tenía y además para no afectar mi arraigo en el país. Sobre el peligro de fuga, agrego que nuestros abogados, como es de público conocimiento, han entregado nuestros pasaportes. Y cuando recibimos la noticia de la decisión del juez de imponernos la prisión preventiva, nosotros no huimos, no nos escapamos, no nos ocultamos, sino que nos presentamos inmediatamente al despacho del juez para rectificar nuestro respeto a la ley y descartando de esta forma el propósito de fuga. Por otro lado, señores jueces, y con todo respeto y sinceridad, les pido reglas claras para esta investigación. Y me refiero especialmente a la verificación de la declaración de los testigos o colaboradores. La declaración de los testigos sobre los supuestos aportes provenientes de Venezuela, por ejemplo, deben ser desechados porque es un hecho público su animadversión hacia nosotros y hacia el Partido Nacionalista. Son testigos hostiles. Ni la fiscalía ni los jueces deberían tomarlos en cuenta, darles valor antes de corroborar sus dichos. Si la regla para la fiscalía va a ser aceptar como testigo o colaborador cualquier testimonio de personas con odios, enconos o algún interés en contra de nosotros, va a tener una larga fila esperando, va a tener una larga fila de acusadores, pero no va a obtener ninguna prueba. Y eso, señores jueces, no me parece justicia. ¿Eso acaso significa un alto grado de probabilidad? Asimismo, es una constante en esta investigación que se emitan primero programas periodísticos, reportes periodísticos, que luego aparecen dentro de esa investigación o dentro de la carpeta fiscal. He negado todos los cargos que se me imputan. He presentado la documentación y las explicaciones correspondientes a la fiscalía. Es evidente la enorme presión mediática y política que existe en este caso. Somos el único partido, el más joven, que está siendo tratado como si fuésemos criminales, como si estuviésemos vistos por el ente de la criminalidad organizada. El Partido Nacionalista nace del diálogo político, nace sobre las bases de la democracia. Fue creado sobre la participación política. Se está desconociendo nuestro reconocimiento constitucional como partido. No podemos aceptar la imputación del fiscal de ser una organización criminal, desconociendo este reconocimiento constitucional y que tenemos poniendo en cuestión la libertad política base de nuestra democracia. Eso no lo podemos aceptar. Por otro lado, la fiscalía ha sustentado su pedido de prisión preventiva vulnerando los derechos de mis niñas, los derechos fundamentales de mis niñas. Esto ya ha sido explicado por nuestros abogados en la audiencia de primera instancia, al sustentar que se vulneró los intereses superiores del niño. Y eso ha sido sustentado por nuestros abogados. Y yo lo que quería decirles y confirmarles, conforme se ha presentado por escrito, confirmarles a ustedes, señores jueces, que mis hijas el día de mañana están retornando al país conforme se ha presentado. Sobre la toma de muestras gráficas, que ha sido una cuestión que ha tocado el fiscal, yo estuve cuatro horas y medias escribiendo en diferentes formatos, papeles rayados, cuadriculados, manteniendo una misma letra, no fueron considerados por los peritos, no sé si lo han desechado, pero ni siquiera consta en el anexo. Además fue hecho después de que yo ya había aceptado que las agendas, las libretas, eran de mi propiedad. Yo ya había reconocido la propiedad de esos documentos, no había sentido que yo altere mi grafía. Por estas consideraciones, les solicito, señores jueces de la sala, tomar una decisión independiente, objetiva, y permitirnos continuar esta investigación, afrontar esta investigación en comparecencia. Muchas gracias. Muy bien, corresponde.